La verdad que es algo que no se puede expresar en palabras, ¿viste? Porque yo creí que parecía todo muy sencillo, pero después vos te das cuenta que la emoción te embarga, no hay vuelta que darle. Son muchos años metidos ahí en eso, ¿no? De contar la historia real, real que he vivido, desde el momento en que nazco hasta los 50 años. Porque hubiese sido muy extenso hacer todo. Como voy a cumplir el 85, ya probablemente haga otro después por los otros 35. ¿Viste? Contale a la gente cómo se llama el libro y qué es lo que va a encontrar adentro. Claro, el libro se llama Caminando la Vida. Va a encontrar el modo de vida que había en una época, la pobreza que vivíamos, pero nunca nos morimos de hambre, ¿viste? Siempre en alguna vocación, siempre había para comer y nunca faltó. Pero había que sacrificarse en el trabajo, esforzarse, no pensar en gastos extras y para salir adelante, ¿no? Yo vengo de una familia muy humilde y bueno, tuve la suerte un poco, me acompañó la suerte. Sí, por supuesto, hay que poner el lomo y seguir mirando para adelante. Y después tuve, también dentro de la suerte tuve algunas desgracias, como fue el faltante de mi mujer. Eso fue un golpe muy, muy duro porque ella era joven. Inclusive había todavía una hija menor, ¿viste? ¿Cómo salir adelante, digamos? También está bueno para la gente joven de ver todo lo que pasa en la vida. Sí, sí. Vos pensás que el mundo se te viene abajo porque inclusive los bienes eran todos dinanciales. Entonces vos no podías vender nada y ni hacer ninguna toma de créditos ni nada. ¿Por qué? Porque habiendo menores, el juez de menores te inhibe. Claro, no podés hacer. Así que tuve que lucharla como pude, ¿viste? También cuento un poco la vagancia que a uno le viene porque eso sucede. Creo que yo soy sincero, no me gusta mentir y digo tal cual como puedo. ¿De dónde viene tu amor por escribir? ¿De siempre te gustó o se te ocurrió más de grande? No. Fíjate que yo siempre fui más... Me gustó siempre todo lo que era mecánico, los fierros, siempre, siempre. Pero estuve así, estuve en una enfermedad, estuve dos años en cama y eso me hizo pensar mucho. Y cuando empecé a recuperarme, como no podía andar todavía, caminaba con andador y qué sé yo, yo pasaba mucho tiempo sentado con la computadora. Y ahí fue cuando escribí mi libro. Acá vemos muchas fotos, muchos recuerdos. ¿La gente va a encontrar muchas referencias a San Carlos en tu libro? Sí, siempre. Son muy pocos los momentos en que no hablo de San Carlos porque a dónde estuve, ¿no es cierto? Pero son muy pocos comparados con todo lo que tiene el libro. En realidad, creo que lo que puedo haber vivido fuera de San Carlos, de mi vida, cuatro años. Un poquito en un lado y otro poquito en otro. Así. Nada más. Bueno, aquellos que quieran tener tu libro, ¿cómo tienen que hacer? Y también si querés agradecer a la gente que te ayudó a concretar este sueño. Claro, yo en realidad tendría que agradecer a la editorial Robalit, que fue, me acomodó, digamos, las frases, porque yo no tenía la capacidad para hacer eso. O sea, mis escritos eran rústicos, digamos. Y ellos, que es un editorial que está andando muy bien, ellos han escrito libros y ya a muchos le han hecho sus libros. Entonces, me los recomendaron y efectivamente fueron válgrafos. Yo estoy muy agradecido a ellos porque supieron acomodar todo, ¿no es cierto? Algunas cositas me quitaron porque tenía miedo de que alguien se sintiera ofendido, quizás. Claro. Y para comprarlo, para tenerlo, ¿cómo hay que hacer? Bueno, si quieren acá, lo pueden comprar hoy, ¿no es cierto? En la presentación. Y si no, lo pueden comprar en mi casa, en San Martín 837. Ahí vivo y los voy a atender con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Y te pregunto esto porque seguramente va a haber la nota de mucha gente en el cable y aquellos que quieran, entonces, se pueden comunicar con vos o con alguien de tu familia. Sí. Bueno, este... A ver, además, hay un tema muy importante que es que los jóvenes van a encontrar cosas que no... Tal vez no las vayan a creer, porque hoy en día ha cambiado tanto todo, ¿no? Este... Pero es una buena experiencia. Yo me imagino, ya tengo reservado varios que me han solicitado. Con las dudas ya dije, bueno, los voy a poner aparte porque no me van a alcanzar. Y agradecido a ustedes que me hacen este reportaje. Gracias. 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 Gracias.